Bueno, en esta oportunidad nos encontramos con Víctor Tonelli. Acabamos de presenciar un acuerdo histórico muy importante entre todas las cadenas de ganados de carne, tanto del productor como hasta los exportadores. Y Víctor nos va a explicar un poco cómo surgió este proyecto y qué tuvo él en cuenta a la hora de armar el escrito. Bueno, yo diría, lo primero que surgió de estos bastante más de un año es que frente a la oportunidad de un cambio de gobierno, que hubiera, digamos, un mejor tipo de cambio, que se quitaran las restricciones a las exportaciones y sobre todo los derechos de exportación o este impuesto que ha sido tan negativo, de alguna manera las exportaciones, aprovechando el precio internacional, traccionaran una demanda importante, generaran faltante de carne vacuna en el mercado interno, suba de precios, opinión pública negativa, este problema para los futuros funcionarios. En ese escenario que nos planteamos, dijimos, bueno, ¿por qué no vemos entre todos los actores de la cadena qué podemos consensuar de políticas que permitan, de alguna manera, ayudar al funcionario que tome determinadas acciones respecto de volver a las exportaciones, acompañarnos con las otras carnes para ver cuánto ellos pueden, de alguna manera, compensar el eventual faltante de carne vacuna y dar vuelta al modelo productivo, digamos, llevándolo de niveles actuales de 2.700.000 toneladas de producción a casi el doble. En ese trabajo, digamos, que lo hicimos en conjunto con Héctor Salamanco, representante de la industria exportadora, con Fernando Canosa, un reconocido técnico especialista en producción ganadera y en mi caso con conocimientos en ambas partes, bueno, fuimos reuniéndonos con todos los integrantes de la cadena, las principales entidades, y fuimos logrando consensos, yo diría, más rápido y de mayor calidad de la que esperábamos cuando iniciamos el trabajo. ¿Digamos, tuvieron algún apuro por presentar este acuerdo en este momento o todo se fue dando de forma natural? La verdad que sí, nosotros no diría puro, nos habíamos fijado fin de junio como objetivo a llegar para poder presentarle a los candidatos como plataforma del sector. Sorprendentemente, a fin de abril teníamos el documento terminado, digamos. O sea, fue todo mucho más rápido porque tuvimos, no diría la inteligencia, pero la sagacidad de encapsular los temas más rápidos de discusión y ponerle mucho énfasis a los puntos de consenso que claramente eran el 80 o el 90%. De modo tal de que se llegó más rápido de lo esperado y sobre todo el entusiasmo que tanto el sector, por ejemplo, de los trabajadores han expresado en las reuniones, no faltaron a una reunión y en cada reunión tenían algo nuevo para proponer que siempre iba proactivo, nunca para atrás. Ellos dicen, nos pasamos la vida peleando por parches para que le den un subsidio, un repro, un sánduche. Y acá lo que tenemos que hacer es hacer crecer la torta porque si crecemos la torta, todo nos va a ir mejor. Y bueno, pongo un ejemplo, como puedo poner el ejemplo de los productores o puedo poner el ejemplo de la industria de consumo y la industria de exportación, que son antagónicas naturalmente y sin embargo cuando llegaron a la mesa de negociación la propuesta del estándar sanitario único más elevado vino del propio consumero. En fin, ejemplos muy interesantes de cómo se pueden construir consensos y para mí lo más valioso de este acuerdo histórico no es lo que está escrito, sino el hecho de que todos los integrantes de la cadena estén detrás de un mismo objetivo, lo que nos va a permitir de alguna manera apoyar y también exigir al gobierno que asuma medidas que sean, digamos, que apoyen o que promuevan el desarrollo del sector. Y por último, Víctor, ¿en qué consiste el escrito en sí? ¿Cómo está armado? ¿Cómo está separado por etapas? Básicamente tiene cinco objetivos y después medidas políticas que proponemos para alcanzar cada uno de estos cinco objetivos. Y los cinco objetivos tienen que ver, uno, con incremento de producción y productividad en el área ganadera. El otro tiene que ver con la, de alguna manera, regulación de normas de sana competencia, fijando estándares sanitarios, controlando las evasiones, etcétera, etcétera. El cuarto tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones que regulan desde el Estado toda la actividad, ya sea el Ministerio de Agricultura, el SENASA, la ONCA o la ex-ONCA hay que recrearla, el Ministerio de Relaciones Exteriores, etcétera, para ponerlas mucho más modernas, mucho más activas y mucho más eficientes, tratando de evitar superposición de pedidos y de trabajos. El cuarto tiene que ver con la derogación de todas estas limitaciones a las exportaciones y el acceso al mercado. Y el quinto, de alguna manera, la creación de fuentes de trabajo, la eliminación de la precariedad laboral y, sobre todo, todos los incentivos que permitan, desde la infraestructura hasta el propio, digamos, calidad de vida, al arraigo rural. Por último, ¿cuándo y dónde podremos encontrar escrito? Bueno, la idea es que las 22 entidades lo van a colgar en sus páginas web, ahora es el trabajo que tenemos que hacer, calculo que en una semana, 10 días, estará todo esto. Muchas gracias, Víctor, y felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes, muchas gracias.